¿A qué has venido? ¿A confesarme? Sí, hoy en día no se confiesa ni Dios. Cosme ha asesinado. ¿Saben quién ha sido? Lo siento, pero el caso está bajo secreto sumarial. Tú lo mandaste a matar. ¿Pero por qué le voy a matar? ¿Yo estás loca? ¿Qué haces? Sacar el coche y llevarlo bien lejos. Si no sabes conducir. Sin pánico. Opciones. ¿Qué es tanto? Pero pena ninguna. Corrompase, hombre, si todo el mundo lo hace. Yo tengo mis derechos. Esto por no llevar el cinturón puesto. Por eso lo llevo puesto. ¿Qué quieres? Que te investiguen. Sí, hombre, lo que me faltaba es otro muerto ahora. ¡Muy porro! ¿Cómo vuelva a enterarme de un asesinato? Tres ave marías.